Bien, hola amiguitos y amiguitas Hoy día vamos a jugar un jueguito ¿Cuál podría ser? Super Smash No, Pokémon Stadium Pokémon Stadium, vamos a echar unos combates ¡Piká! ¡Piká! Saltemos la intro un rato Ahora, yo ya estuve jugando esta cuestión Así que hay algo un poco avanzado Estaba jugando aquí los castillos Castillo del líder de gimnasio Tengo que avanzado hasta Koga A ver, aquí tengo un equipo registrado Ya, este está bueno para Koga El otro no El gimnasio Koga es pura hueá veneno Así que mientras le tiré ataque tierra Y psíquico Lo voy a hacer mierda Y la otra cuestión es que Los venenos casi siempre están combinados con plantas Así que mientras le tiré fuego También los podía hacer cagar Así que vamos a irnos a seguir A ver esta hueá Ah, viste Todos estos hueones son venenos Así que los voy a hacer cagar con cadabro Pero hay uno que es agua Así que Yo sé que este Hunter Este Hunter sabe rayos Así que Hace cagar al tentacul El más seguro aquí es Hunter Así que Hunter primero Luego cadabra Y para finalizar El nido rey Viste, ya cagó Ergrim Va a ser un psíquico Me da risa este juego culiao Porque tiene la hueá en español Oh no, ha bajado mi defensa Que de por si más baja Que la concha hizo madre Pero que no importa Porque este culiao solo recibe ataques especiales Ya, eh Creo A menos que sea volador Volador puede Creo que cuenta como físico Y si le pega Normal Le hace daño normal ¿Qué Pokémon será el siguiente? Zigwi 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 La hueá de nombre La cuenta de Pokémon Entre tres Ya, toma un psíquico culiao Este combate Está todavía en el aire Ahí van Su estado especial baja Eso cagar Residuos A usted no va a ser Ni una cagada Porque Hunter También es veneno Ahora, si sacó el Whishing Es porque el otro Pokémon que tiene No era la mejor alternativa O sea, eso es lo mejor que tenía Para este momento Ya acabo Venonat Venonat La cuenta de Pokémon Entre tres a uno Este parece que es bicho, ¿no? La batalla se le falta de un lado Un ataque vigoroso Es chistoso Porque en este juego Uno nunca cuenta los bichos, güey Los bichos Ay, mira, o sea psíquico Claro, es que Hunter Tiene de lear a los psíquicos Porque es veneno Lo fríe con un rayo Sí Buen golpe Uh, ha caído Eso cagar La batalla Terminó El domador A ver Ya Mira Sauripi Welpi Bel Bel Weepin Y Choquema Que mierda Los nombres Tercy Sighter Los tres de abajo Todos esos son débiles Contra los psíquicos Los psíquicos me los hago cagar a todos El psíquicos El psíquicos El psíquico Y el psíquico Y el psíquico Lo voy a acabar con un buen eléctrico Y eléctrico Hunter Hunter hace la función Igual que el Starmie A ver Starmie O sea de trueno Y rayo burbuja Pero el Hunter es seguro Para 1, 2, 3, 4 Así que Hunter La elección más segura El Hunter se caga Al Krabby Al Ibizor Al Whippin'Bell Al Machoke Y al Sighter Ese Sun Slash Me lo cago con Starmie Y el otro me queda libre Para poner cualquier wea Podría ser Tauros Que entra neutro O podría ser Cadabra Que igual A ver Que guas tiene Cadabra Psicorrayo Endatronio Recuperación Movimiento Sismico Si 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 Pero ya no entra Comprende ninguna función especial Podría meter a Rapidash Que tiene ventajas Contra Sighter Whippin'Bell Y Ivizor Pero tiene desventaja Contra el Sun Slash Así que No Nido King Es tierra Así que se caga Todas las guas Que son veneno Que son dos Nomás Y el Tauros Y el Tauros Llamarada Venganza Fuerza Látigo Tauros Como va para barrer Nomás Para finalizar Tauros Con Llamarada Se caga Se caga A tres Y Ya Tauros Cadabra Porque son los dos A cadabra Aquí está el segundo adversario El retador necesita estar calmado Para alcanzar la victoria Sighter Elección segura Era Hunter Cambio de Pokémon Parece que hubo sido El cambio de Pokémon Correcto Así está Kingler Me dice Pico Igual Yo era un Kingler Yo pensaba que era un Krabi La weá Un ataque vigoroso Se fue a la mierda Esto fue rápido Ya ha caído Esperábamos que esto Fuera cosa de dos A este weón Le vamos a hacer Un rayo confuso Y el tío A ver como se pega No es cuyo Fuso el rayo confuso Está confuso Ataca arena Pégate culiao Pégate culiao Wow Un si atacó a sí mismo Una batalla realmente curiosa Ahora sí Kiko ¿Qué hará? Un impacto salvaje Oh lo hizo cagar Pégate 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 Oh que bacal Cuando funciona Cuando uno le sale Cuando le sale La máquina No Más frustrante Que la concha Su madre Mira que está Hunter Carreándose El equipo completo Eso es un buen golpe Oh Han caído Hay diferencia En el número De Pokémon De reserva Y sobre el Le queda un El Sighter Tercy ¿Por qué lo habrá cambiado? El instinto dice Que este culiado Tiene puro ataque físico Así que le vamos a hacer Un rayo confuso Para que se pegue Ah no Esa hueá se pega Pégate Mira encima Me quito más que la chucha Me equivoqué El hice psíquico Le queda Ser re confuso Su estado especial baja La intensa batalla Continúa Le hubiera hecho rayo Nomás Le hubiera hecho cagar Tírala Un golpe de cero Uy no lo mató Ah es que me hizo crítico Cagó Y cayó Y la batalla Terminó Ahí está Hunter Carreándose el equipo El solo Jajajaja Buón bríjido Ahora toca El malabarista A ver A ver Anda la osa Este tiene puro psíquico No sé Como tiene psíquicos Tengo que mandarle A atacantes físicos Para que le hagan cagar Porque los psíquicos Casi siempre tienen Pocas Tienen defensas físicas Como el hoyo Pero Nido King No Va a mandar a Tauros Tauros Es mi elección segura En este caso Junto con Starmie Y en última instancia Cadabra Cadabra podría ser Rapidash No Es el tercer oponente Del gimnasio El líder del gimnasio Está justo después Himno Se parece al maestro Japosai Jajajaja Ya Fuerza Primer movimiento Golpe crítico Bien conchetumare Oh Mimético Aprendió latigo La wey inútil Una mierda Una batalla realmente furiosa La fuerza Menuda fuerza bruta Eso es un buen golpe Oh Ha caído ¿Qué Pokémon será el siguiente? Drowsy Lo mismo Lo mismo pero más débil Pero hay que tener cuidado Los Pokémon que están sin evolucionar Pero en general tienen ataques mejores Para equilibrar su falta de estadística Y como siempre Los psíquicos son Penca En defensa física Así que Tauros le viene Vanillo al dedo Ahí van Un severo golpe Se hizo cagar Mimético A ver que me va a copiar Lático Uy la wey a penca Agüeanado culiao Agüeanado Pupió latigo Ya está Tauros Carreándose el equipo entero El solo Y cayó Qué chucha en la nariz Hay diferencia En el número de Pokémon De reserva ¿Quién sigue? Mr. Mime Allí está Mr. Mime Mr. Mime Ay, lo wey La vuelta de Pokémon Es de 3 a 1 La batalla se descalza De un lado Un ataque vigoroso Golpe crítico Eso cagar ¿Auro wey se las trae? ¡Vaya cerco! Creo que apete Bien, Koga El culiao de los venenos A ver Ah, y aquí Cadabra es la estrella Sí Cadabra Sin pensarlo dos veces Cadabra A ver Starmie Rey de burbuja No Trueno No Cadabra Nidoquí Y Hunter Sí Esa es la elección Porque los venenos Son débiles Contra los tierras Y este guan Sabe terremoto A ver A ver Nidoquín Sabe Gracias Hunter Nidoquín Sabe terremoto Así que ese culiao Puede agacharse A todo ese equipo Entero Igual Así que Pero Cadabra es más seguro Es más rápido Cadabra Nidoquín Y Hunter La siguiente batalla Es contra Cosa Líder del gimnasio Fuxia Y maestro De los Pokémon Venenos Fuxia Podrá el retador Hacer algo Contra los efectos Del veneno Este va a ser Psicorayo Güero Nadie cagá El Psicorayo Lo hizo cagar Va a ser tóxico Te apuesto Ah recibe Envenenado Oh Me hizo recagar Me hizo recagar Un Psicorayo Es super efectivo Oh Va a caer ¿Qué Pokémon Será el siguiente? A ver A quien manda Venomoth Tiene que recuperar El terreno perdido Este es un compañero Claro Me recupero Psicorayo ¿Qué rayos? Mi instinto Dice que este Culeado La va a recuperar Tengo el Hunter Que tiene también Psíquico Así que Doble filo Mira el Culeado Eso cagar Un severo golpe Hay una gran diferencia De puntos De salud A ver Voy a hacer Otra recuperación Estoy seguro Que este Culeado No me va a pegar Un kilítico Puntos de salud El de enero Me está haciendo cagar Igual Un ataque salvaje Un duro golpe Bien Está deseoso de salir Pero el oponente Parece vencido Ya eso fue Para hacerle la mayor cantidad De daño posible Ya sabía yo Que iba a recuperarlo A ver Cierto ¿Qué es eso? Mira Por poquito Ah Algo Brack Casi no Y cayó ¿Cuál Pokémon saldrá ahora? No hay que mandar a Hunter Hunter Aquí está Hunter Están igualados a dos Pokémon Por cada lado Un psíquico Un Pokémon se echa atrás Un golpe psíquico Machacó el punto débil Oh Ha caído Y está afuera Solo queda un Pokémon En la reserva Venonat Ah Está terrible Cuasionado La cantidad de Pokémon Restantes Es de dos a uno Este tenso combate Continúa Ayúna Te lo va a hacer cagar Puntería Perfecta Cagó Jajajajaja ¡Cayó con ese golpe! ¡Eso es! ¡Pase superada! Pasamos al gimnasio Fuchsia Fucsia Sabrina Los Pokémon Ya vamos a dejar esto hasta aquí Porque ya está como un poquito tarde ¿Cuántos minutos lleva de grabación esta cosa? Ah, no sé Bueno, ya lleva bastante tiempo ¿20 minutos? Ah, no es tanto, pero igual Bueno, nos quedamos hasta aquí Adiós